Mariana y Karol Sofía Yo de tu sonrisa y tú de mi voz Nos enamoramos y de allí nació este amor tan bonito Yo te amo y tú me amas y no nos queda duda de que existe el amor Que esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Que esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Y hoy puedo respirar el amor que tú me brindas Y puedo decir que haces parte de mi vida Yo te amo y tú me amas y no nos queda duda de que existe el amor Que esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Que esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Hasta el corazón Y el amor más grande lo tiene mi compadre, monialita y su futura esposa Alejandra Roja Fernando Pérez, mi frase y gaitán Oye, nena, como te amo, Percho Y es que el amor existe, o si no que lo diga Harold y Diana, un amor verdadero Como te quiero ser enluciada, la poción vela de la familia Ley de Salazar, aquí te canta tu hermanito, Menso Silva Quiero estar siempre contigo, y llenar mi vida de ternura y amor Quiero regalarte mi cariño, el mismo cariño que un día nació Que al pasarte el tiempo se convirtió en amor y hoy compartes conmigo Si te tengo enfrente mi madre la emoción, es por eso que compuse esta canción Ven y dame un besito, yo te amo y tú me amas Si no nos queda duro, no es que existe el amor Y esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Y esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Y esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Y esto nace desde el alma, y esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Hasta el corazón Y esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón Y esto nace desde el alma, recorre todo mi cuerpo y llega hasta el corazón